Hola a todos, este es su canal Salud Laboral y Mundo Econófilo con el Dr. Israel. Me presento, soy su amigo el Dr. Israel Hernández Mesa. Hoy traemos un tema muy importante, dictamen ST3, dictamen por secuela de riesgo de trabajo. Dictamen ST3, dictamen por secuela de riesgo de trabajo. Bueno, vamos a comenzar. La seguridad social a todos los trabajadores, llámese IMSS, llámese ISTE, llámese SIC, llámese algunas otras dependencias federales como estatales en la República Mexicana que brindan este derecho a todo trabajador. Cuando el riesgo de trabajo sucede en los trabajadores, lógicamente en el trabajador propietario, en el trabajador, cuando es un riesgo de trabajo en comisión, en trayecto y o en el lugar de trabajo, este riesgo de trabajo, se va a producir una incapacidad, ya si se produce una enfermedad, una patología por esto. Si este riesgo de trabajo en la historia natural de la enfermedad, en lo que conlleva la incapacidad del trabajador, produce una secuela, el trabajador tiene el derecho a ese dictamen, mucha gente le dice dictamen de pensión por riesgo, el nombre legalmente es el dictamen por secuela de riesgo de trabajo. Este está avalado por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, en la Ley Federal del Trabajo, siendo precisos, el artículo 514, ahí ustedes pueden ver, amigas y amigos, en su celular, en su tablet, en su computadora, teclean Ley Federal del Trabajo, artículo 514, y van a ver ustedes el tabulador de todas las enfermedades, de todas las patologías, las secuelas que el trabajador puede tener, que la persona puede tener, vamos a ver desde cabeza, vamos a ver la columna, que es de lo más frecuente, que son las fracciones 399, 400 y 401, región de la muñeca, los brazos, codos, rodillas, cadera, las fracturas de fémur, tibia, peroné, todo lo que vamos a tener, las crisis convulsivas, epilepsia, pacientes que tienen traumatismo cronencefalélico muy fuerte, pacientes que desafortunadamente quedan cuadripléjicos, pacientes que quedan en un estado muy mal. ¿Cómo se llega a este dictamen, ese dictamen de riesgo de trabajo? ¿Cuál es el riesgo de trabajo? Vamos a platicar todo el trayecto. Bueno, ya cuando el trabajador pasó su ST7, el riesgo de trabajo, que ya fue calificado por Medicina del Trabajo, por Salud en el Trabajo como sí de trabajo, como sí de trabajo, sí de trayecto, sí de comisión, que el riesgo de trabajo es calificado como sí, fue aceptado, digámoslo así. Y pasa el lapso de enfermedad, de incapacidad, que por ley y por estatutos de la ley del Seguro Social, reglamento de prestaciones médicas del Seguro Social, por ley y por el régimen del Issste, por la ley federal del trabajo, la incapacidad que el trabajador tiene derecho, que son a los 365 días y o hasta 200, 180 días más, perdón, son 365 días los que tiene derecho el trabajador y hasta 180 días más, si la enfermedad así lo lleva, así lo secuela. Pero bueno, para hacerlo más práctico, si la secuela de este trabajador, si la secuela de este paciente, vemos que desafortunadamente ya no tiene un buen pronóstico, ya se le hace este dictamen. Este dictamen, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a juzgar? ¿Cómo se va a calificar? Bueno, la secuela se hace, como lo dije al principio del video, en base al artículo 514, ley federal del trabajo, y se va a calificar al porcentaje que menciona ese artículo de la ley federal del trabajo, en base a qué, al salario con el que cotizaba ese trabajador el día del accidente de riesgo de trabajo. Ahí ustedes van a ver el porcentaje, que me dicen, y esas son muy cortas, son muy pequeños, pero bueno, esa es una ley para el trabajo, esa es una ley hecha por los señores diputados, por los señores senadores, y pues bueno, está en, yo tengo entendido, por ahí del 2012, hubo un grupo de diputados federales que quisieron entrarle a modificar ese artículo en específico, creo que nada más se quedó en proyecto, que no hubo una resolución hasta el momento, pero yo estoy convencido de que va a haber un cambio, va a haber un cambio en ese sentido, y va a haber al bien del trabajador, cuándo no lo sé, pero de que va a llegar, va a llegar, ¿por qué? Porque cada día son más los trabajadores que tienen riesgo de trabajo, son más los trabajadores que tienen esa secuela, y que tienen ese derecho, desafortunadamente los porcentajes son pequeños, sí lo son, sabemos que cuando hay enfermedad no hay dinero que lo, que, que, que soporte, que aguante, que llegue, que alcance, ¿no? En otras palabras, bueno, ya que al trabajador se le calificó su riesgo, ya se califica, se le hace su dictamen ST3, su dictamen por riesgo de trabajo, por secuela, bueno, ¿a qué tiene derecho el trabajador y cómo se le va a pagar? Se le va a dar una mensualidad económica, muchas de las veces el instituto, mexicano del seguro social, da ese tipo de dictámenes de manera temporal por uno o por dos años, el 90% siempre viene por dos años y posteriormente viene el definitivo, ¿por qué? Por lo que platicamos amigos, la enfermedad, la vida de la enfermedad, si vemos que la secuela es recuperable, si vemos que la secuela por una cirugía tiene buen pronóstico funcional y para la vida, pues bueno, va a venir corto, pero si desafortunadamente ya es una secuela que no tiene un buen pronóstico, desafortunadamente una amputación, un paciente que ya no tiene control de esfínteres, que ya no puede caminar, que ya no puede bailar por sí solo, que ya no puede mover su articulación de hombro, de codo, de cadera, de rodilla, problemas de columna, personitas que llevan dos, tres operaciones en la columna lumbar, por disectomía, que ya le pusieron barras estabilizadoras y que desafortunadamente, pues su pronóstico no va a caminar. Lo reitero mucho amigos, porque hay mala información en el sentido de que nos metemos al internet y vemos que aquí nos dicen una cosa, acá nos dicen otra cosa y acá nos dicen otra cosa. Este dictamen se basa única y específicamente en la Ley Federal del Trabajo, artículo 514, única y nada más. Bueno, ya que el paciente es acreedor a este dictamen, cómo se le va a pagar. Se le paga de acuerdo a la secuela, ahí ustedes pueden ver el porcentaje, cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, con todo gusto, escríbanme para alguna asesoría, para alguna duda, estoy a la mejor manera de apoyarlos. Y quiero aprovechar un paréntesis para agradecer a todas las personas que me han hablado, para darme las gracias, para apoyarme, para felicitarme por estas charlas que tenemos, las cuales hacemos con todo corazón y sin ningún afán de lucro, de manera muy positiva, ponemos nuestro granito de arena para explicar. Porque me decía una señora, es que doctor, no hay información. Bueno, posiblemente puede haber información o no la puede ver, pero bueno, hacemos que la información llegue más fácil y más clara, lo más claramente posible. Por eso ustedes notarán que mi lenguaje a veces es muy, muy, pues muy vasto, ¿no? Muy corto. Lo que quiero es que todos entendamos, que no sea tan técnico médico. Bueno, ya que el paciente se ha creado ese dictamen, se le va a pagar el porcentaje de acuerdo a su salario con el que cotizaba el día que fue, sufrí el riesgo de trabajo, al porcentaje de la fracción de su riesgo. Ejemplo, el artículo 300, artículo 514 de la ley federal del trabajo, fracción 399, habla de columna, va del 20 al 30%. Eso ya lo determina el médico de medicina del trabajo, según la exploración física, el interrogatorio y los ejercicios, el tamaño de la secuela. Que puede haber algún otro agregado, una parestesia, alguna parecia, alguna lesión de algún nervio, donde ya entran las fracciones 208 a la 214, si no mal recuerdo, de la misma ley federal del trabajo, mismo artículo 514, fracciones de 208 a 214, habla de parecias y lesiones de los nervios inferiores para no entrar más en detalle. Posteriormente, podemos hablar específicamente de riesgos de columna, si ustedes están de acuerdo. Bueno, ya que el paciente se le entrega su dictamen temporal por dos años, parcial, o también conocido como parcial por dos años, bueno, ese paciente tiene el derecho a una mensualidad económica que le va a dar el instituto. Su cónyuge, sus padres e hijos hasta 16 años y o hasta 25 años quedan asegurados, excepto embarazadas. Ese paciente puede, ojo, fíjense muy bien amigos, amigas, amigos, patrón, patrona, amigos, contadores, recursos humanos, lo que voy a decir. Esos trabajadores con su dictamen pueden seguir laburando con ese patrón y o con otro patrón. Dice la ley muy claramente, siempre y cuando no ponga en riesgo la integridad física mental de esta persona y o de terceros. Ok. Si yo, Israel, Dios no lo quiera, tengo una lección de columna y puedo seguir trabajando en el mismo puesto, lógicamente que yo ya no voy a poder. Si estoy leccionado de columna, una de dos. No puedo cargar, ni puedo hacer movimientos repetitivos. Pero sí puedo ser vigilante, sí puedo ser supervisor, sí puedo apoyar en algunas otras tareas, porque mi mente, mi integridad, mis brazos están íntegros, mi vista están íntegros, puedo hacer otras actividades. Si yo no llego a un acuerdo con el patrón, yo puedo trabajar con otro patrón y o de la misma manera seguir asegurado y o puedo poner mi negocio y o puedo vender mis cosas o comerciante, eso se puede realizar a diferencia del dictamen ST4, invalidez por enfermedad general. Repito, en el dictamen ST3, dictamen por secuela de riesgo de trabajo, el trabajador sí puede seguir trabajando durante el tiempo de su dictamen, ya sea con el mismo patrón o con otro patrón, ojo y muy importante, el patrón no puede y no tiene por qué dar de baja al trabajador en ese lapso de dos años, de un año, no puede ni tiene por qué darlo de baja, ¿por qué? Porque al momento que ese trabajador tenga su dictamen definitivo y se termine la relación obrero patronal ya que no hubo un acuerdo de que está bien Israel, no puedes ya cargar pero te va a tratar de vigilante o vas a hacer ahora esto, supervisor o vas a otra tarea administrativa, digámoslo así. ¿Sabes qué Israel? No tengo espacio para ti, pues bueno, terminamos la relación obrero patronal conforme a la ley de liquido y que estén muy bien, se termine la relación obrero patronal, entonces esos dos años al trabajador le sirven como antigüedad, por eso no tienen los patrones porque señores patrones emítense multas, evítense pérdidas en los tribunales, no tienen por qué darlos de baja, es un tip, muchas personas pues no sé si le quieren jugar al vivo o no sé que sí, darlos de baja, no pasa nada y el trabajador se queda callado simplemente porque el trabajador ya trae una trapa de desgaste, su enfermedad, su proceso personal, la enfermedad, repito, el proceso familiar, siendo el soporte de casa, ya no hay dinero, el dinero de la pensión no alcanza, los ahorros ya se cavaron, el compadre ya no me contesta el teléfono, la comadre ya no me contesta el whatsapp, simple y sencillamente el paciente ya trae un desgaste físico-mental tremendo, él ya no quiere broncas, él ya no quiere pelear, ya quiere salir adelante de este proceso de enfermedad y que su familia esté bien, cuántas familias no hemos visto que se separan por estas circunstancias, pero bueno, este tema lo vamos a tocar en otro video si ustedes me lo permiten, entonces, concluyendo, no tienen por qué darlo de baja mis señores, y ya cuando se cumplan los dos años va a volver a ir a medicina del trabajo, a salud del trabajo, a la dependencia que le dio el dictamen, llámese, si es el IMSS, salud del trabajo, dependiendo la dependencia donde esté, para que lo vuelvan a revalorar y ya en esta revaloración el porcentaje puede subir, puede bajar o puede quedar igual, de qué depende de cómo haya quedado la lesión y de cómo está la lesión, si la lesión creció, si la lesión bajó, si la lesión se estabilizó, la secuela se le da su dictamen y si el paciente es dado de alta se le da el formato en el IMSS, formato ST2, el ST2 que es mucha, causa mucha polémica, el ST2 es la alta oficial del riesgo de trabajo, voy a hacer un paréntesis para explicarlo amigas, amigos, cuando se califica el riesgo de trabajo, si de trabajo, si de comisión, si de trayecto, se da un lapso de incapacidad, vamos a poner este diagnóstico, esguince de tobillo, la paciente iba caminando, se tuerce su tobillo, ok, el promedio para que un tobillo sane máximo 21 días de incapacidad, lo ideal de 7 a 14 días, ok, se le dan 14 días de incapacidad, y este paciente no sanó, ya cuando sana, que ya son 14 días de incapacidad, se da de alta y se expide este formato, el formato, continuamos amigos, perdón la interrupción, ya que el paciente, la paciente sanó después de 7, 14, o hasta 21 días de incapacidad, ya se le da de alta, entonces para que se le dé alta, se le da un ST2, el formato oficial ST2, quien lo brinda, lo da medicina del trabajo, salud en el trabajo, si el riesgo de trabajo fue calificado como no de trabajo, no de trayecto, no hay dictamen ST2, no se hace el formato ST2, bueno, muchísimas gracias por seguirme amigas, amigos, espero que esta charla sobre el dictamen ST3, el dictamen por secuela de riesgo de trabajo, haya sido de su agrado, estoy para servirles, escríbanme, comparten este video, denme un like, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima, su amigo el Doc Isra, muchísimas gracias por seguirme, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, hasta la próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada